No entendemos por qué un hombre, un ciudadano venezolano, arremetió contra un bus Pumacatari. Vean las imágenes. Este daño le provocó a este vehículo municipal. Mire, le rompió el vidrio prácticamente. ¿Por qué lo hizo? Es la gran pregunta. Si este hombre arrojó una piedra contra el parabrisas de este bus Pumacatari, el hombre fue detenido por la policía y deberá responder por el delito de daños materiales al Estado. Mire la tremenda piedra que lanzó. Esto ocurrió a la altura del Parque Urbano Central. El hombre de 25 años, un joven, indicó que cometió el delito porque estaría cansado de vivir en Bolivia. Ah, qué... Bueno, puede tal vez irse a otro país, no sé, o volver al suyo, pero no es un motivo para dañar bienes municipales, bienes del Estado, bienes de los bolivianos, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta de este ciudadano venezolano. Estoy cansado de vivir en Bolivia y por eso lanzo una piedra y destruyo lo que no es mío. ¿Qué tal? En breve vamos a estar hablando acerca de este tema. Gracias.